Ok, muy buenos días amigos de Rancho Agua Cerca, pasionados del cabello español y de la doma. Este es alto, total, perfecto. Este es iluminada, hoy le vamos a dar por primera vez en su vida a un baño. Filmé desde el inicio a la entrada al bañadero, ella entró perfectamente. Nunca había entrado aquí, pero sí había entrado una gran cantidad de veces allá, a la báscula. En aquellos tubos que ven atrás, ella había entrado, cada semana los pesamos, así es que para ella es normal entrar a un chute o a un tema aquí, ok. Aquí lo que va a hacer Nico es sujetarla. La sujetamos hacia ambos lados, izquierda y derecha, sujetada para que no se vaya a lastimar cuando empiece a recibir el agua. Ok, el agua, dice, ah caray, yo quería avanzar, ya no puede. Es la primera vez que la vamos a bañar. El agua se va a poner suave, se la vas a poner en frente de la cara para que vea lo que es una manguera y que vea que no pasa nada, ok. Suave, que ella vaya hacia la manguera. Eso, que ella vaya al agua, eso. Nosotros ponemos, sugerimos y el caballo debe ir hacia el agua. Eso. La curiosidad es la que la va a llevar. Y dice, ah, ok, ok, ya voy viendo otra vez, déjala. Ok, esa agua no pasa nada, ya la veo, está helada, pero no pasa nada. Otra vez, déjala que vaya. Acércase, acércale el agua y luego se la retiras. Retírasela. Para que ella vaya hacia el agua. Con esta suavidad, amigos, enseñamos al potro a su primer baño y que no sea una experiencia traumante. Y no se le quede para toda la vida un tema. Oye, ¿por qué no se mete el chute? Nunca se deja bañar. Pues, ¿por qué? Porque la primera vez que lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron una experiencia dolorosa, ok. Ya fueron tres veces que tocó el agua. Ahora, las manos. Mojale con suavidad las manos, Nico. Desde aquí, desde enfrente. Moja las manos y retiras, ok. Suave. Quita, ya, quita. Quita presión, ok. Dice, ok. Ya veo viviendo. Vean, la actitud de ella va hacia adelante, hacia el agua. Dice, ok. Ahora, el pecho. Nico, de hecho, súbete aquí y cuando ella acepte el agua, la acaricias. Estamos quitando la presión, pero me gusta reforzar con una caricia para que ella entienda que si ella se deja poner el agua. No, la acaricia va después de que tuvo el agua. Después de que hice lo que querías, ok. Suave, acaríciala. Ella está diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa? A ver, vean la cara de ella diciendo. Ya, quita el agua y acaríciala. Habla con ella, quieta, tranquila, todo está bien. Ok, otra vez. Lo que menos vamos a hacer es echar agua hacia las orejas y hacia la cara. Es la primera vez. Igual hoy, no le tocamos la cara ni las orejas, pero sí el cuerpo. Ok, mucha caricia, Nico, mucha caricia. Agradecele que se está dejando mojar. Empieza a echarle ya de la cabeza ya. Acuérdense que por instinto de supervivencia, por nada del mundo, un caballo se va a dejar mojar las orejas y la cabeza, la cara. Ok, por nada del mundo, por naturaleza. Le vamos a enseñar y no pasa nada. Ok. Ellas, vean, vean cómo arruga la grupa, señal de miedo, pero muy suave, Nico, acaríciala, acaríciala. Que sea un tema de masaje, un tema de suavidad. Siendo suaves, ella ya, fíjense, ya dejó de arrugarse, está volteando a ver, pero ya el miedo lo empezó a perder. Con estas prácticas, donde tú le pones lo nuevo para ella y le vas dando tiempo para que ella vaya aprendiendo lo nuevo, es como evitas las experiencias traumáticas, las experiencias peligrosas y haces la vida, la vida del caballo más alegre, más sana, más confiable, más equilibrada, más natural y tu relación con él siempre va a ser mucho más segura. Ok, pues aquí estamos viendo ya cómo ella está tranquila con el agua y lo que le enseñamos al lado izquierdo se le enseñamos al lado derecho.